Vagabundo soy Óyeme cantar Vagabundo soy Óyeme cantar Vagabundo todos me llaman Porque me gusta vagar No aprendí nada en la vida Solo vagar Vagar y vagar Porque nunca he trabajado Un día en la vida Y sé que nunca lo haré Mi ambición es un que he tenido Y por eso es Que vagabundo siempre salgo Vagabundo soy Óyeme cantar Vagabundo soy Óyeme cantar Hace tiempo me ofrecieron Trabajo de buena posición Pero dejé pasar esa oferta caballero Porque lo mío es puro vacío Responsable en un quesino Y en camellar Mi mente le doy Me doy cuenta el caballero Que vagabundo Yo soy Vagabundo soy Óyeme cantar Vagabundo soy Vagabundo soy Óyeme cantar Eh, ahí A gozar con el vagabundo caballero Vagabundo Vagabundo soy No me hables de la pega Vagabundo soy Que me enferme el corazón Vagabundo soy Sigue tú camellando Vagabundo soy Que yo sigo vacilando Vagabundo soy No aprendí nada en la vida Vagabundo soy Más que pagar y pagar Vagabundo soy Vagabundo Vagabundo soy Oye, vagabundo soy yo Vagabundo soy 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 Vagabundo soy, vagabundo, vagabundo soy, oye vagabundo soy yo, vagabundo soy, no aprendí nada en la vida, vagabundo soy, más que vagar y vagar, vagabundo soy, sigue tu camellando, vagabundo soy, que yo sigo vacilando, vagabundo soy, no me hables de la pena, vagabundo soy, que me enferma el corazón, vagabundo soy, mire el corazón, vagabundo soy.